Me insultan en el cole, se burlan de mí por ser gorda, no quiero volver, no tengo ganas de vivir. El acoso escolar es una tortura que implica un abuso de poder de quien se siente más fuerte. Todos somos diferentes, pero para mí la única diferencia importante es la milésima que me hace convertirme en campeón o ganar una prueba, consiguiendo así la mejor versión de mí mismo. Nadie merece sufrir violencia, burla o aislamiento. Todos estamos unidos contra el acoso escolar. Súmate al objetivo ANAR para conseguir cero violencia contra la infancia. Ayúdanos a ganar.